¿Qué quiere demostrar con esto de arte, señor? ¿Puede ocurrir ahora en Dinamarca lo que ha pasado en Bélgica, señor Sustemón? ¿Puede ser a la casilla de salida? ¿Puede ser a la casilla de salida hasta mañana? ¿Está tranquila? ¿Puede ser a la casilla de salida de salida de salida de salida de salida de salida de salida? Las que tenemos aquí, que ahora mismo estamos en medio de una salida automática. La seguridad, los periodistas, el señor Sustemón. La verdad es que la situación es... Vamos a tener que dar la conferencia desde ahí.